Vamos a agarrar parejas señoras y señores Una de los ángeles azules, que bonita canción Se llama La cumbre del infinito Echa la canela Vamos a agarrar para Jalí Cabo, chicos Son de mamá Salud 4 de marzo aniversario Guarranita de canela ciega El canilupa El borí que le llame Nemo Viz Cándonos las canas, sí señor Echemos las casacas de canela Zamor, Nancy, Pokémon, Zamor, Liz Los carritos de Cholula, la bella Ahí Todo la banda RPB De lucha loca chamando Patrimenio, Tlaxcala, la bella Internacionales, Torres, Gemelas Los impunciales Mi compasio, el famosísimo El hoy lucero de la leche El famoso Anan Zamora y el famoso jovenoso ¡Ay! Que le mandamos un saludo De siempre a la familia en Madrid Tomás de Conga, Xochitl La pequeña Camila Y las chicas y los chicos Concelación Zamata, San Campanche Presentes con Éboles Y las concelación Los chicos de la relación 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 Los bonitos Inseparación forever La versión Patrick Miller El Luquín y el Chile Que les acondisca en el amor Que quiera, pero conceda Los niños sin amor Los niños sin amor El bosco cae del corazón Hoy le mandamos un saludo especial Para la banda que está con nosotros ¡Vemos bien cepitos! Porque luego de San Matasal Campanche Venimos de Churula Llegamos En dos brazos Los hostigosos Así nos reportamos El Ema, Yolce, Díker El famoso Cuatro y Samor Alejandra Collinta, Pau, Cali, Nari, Gonzalo, Laro El Corriado Gonzalo, Pérez, Cielgas, Chato Lalo El Bocha, Matapato El cachorro y Samor, Pati Cien por ciento Me voy a mi cepito Y el Rojo El Rojo de los judas Una vez y más Dicen Es en el dieciocho Los niños están diciéndonos El móvil Que llegue con mucho cariño El pan gallegriña Toda la banda mi compadre Los cariños Le mandamos un saludo Toda la banda Hasta los Estados Unidos hoy ¡Suéltala papá! ¡Ahí! Quedas, Juan Guadalupe Ixcontla Las ganas, el hierro y el piojo Le mandamos un saludo ¡Suéltala sabrazo! La mano en la mano Banditos infernales En este lindo programa ¡Memo Bits! ¡Suéltala! Salud Chichén La pequeña Ariel El Chango Moreno La banda de Fomos para los reyes Del manantial Es hoy Toda la banda de ¿Qué? El Esmoquete Zampano del Monte De la Escala El John Carly Si tienes sabrosura Me pregunto a los amigos Que suenan las luces Que resumen los magos Que valen las luces Que tal manito Los perros dragones Hoy Que la compañería De esa convirtida Que quieras Pero De la bailar A bailar A bailar A bailar A bailar ¡Fantasmas, chamacos! ¡Fantasmas! El día de hoy ¡El Chano! ¡Muchos cariños para el viejo! ¡Herasgo, Beto! ¡Para Pablo! ¡El Chico! ¡La Chica Valla! A la serie le mandamos un saludo Todos los chicos ¡Fantasmas! ¡Hoy! Toda la banda presentes Con nuevo, Luis El queje de la Cetazo El día de hoy ¡Suéltelo! ¡Ahí! ¡Dales abrazos, mamás! ¡Vámonos! La audición de Maris De San Miguel El famoso bebo Padro que de San Marín Le mandamos un saludo Toda la banda presentes Hoy Nati, Nati, Samor Las de los niños Toda la banda de Mequitlá Ocotitlá Toda la banda De la sombra Mi compadre en la sombra Toda la banda que sea con nosotros Comandante de Maris El más de la bella Claro ¡Ahí! ¡Suéltelo, mamá! ¡Huelen los arrosos! Llegó el Juanita Y su pequeña Melisa La bebe la más hermosa La banda Sabaleta El mejor Su pequeño calder Y toda la banda de Inisa Siempre con emoción Toda la banda La banda de Niño Jesús Las calderas El huecho y el estrenque El burro es gusto Tiene sabroso El parqueoja Y el idiota No da la perra Vida con piel Baile con la cumbia ¡Bailamos la cumbia! ¡Oh! ¡Bara cabecanina! ¡Sus amacete! ¡Buenos! ¡Buenos! Con mucho amor Siempre con la vida ¡Buenos! Echale el sabor ¡Buenos! ¡Buenos! Échale el sabor Más información www.sm18.com Más información www.sm18.com